Dentro de que Bankia no es de los títulos más fuertes del sector financiero, al menos nos ha dejado muy claro dónde está la resistencia a batir. Por encima de los 4,40 euros en precios de cierre, Bankia generaría una importante señal de fortaleza después de muchos meses de movimiento lateral bajista. Tras las últimas caídas, tenemos a los títulos en zona de soporte en la media móvil de 200 diaria ante resistencia. En cualquier caso, y dentro del movimiento lateral bajista desde el pasado mes de abril, lo interesante lo encontramos en lo impecable del canal en el que se encuentra encajado el precio. Este no ha podido que la parte alta del mismo, por definición resistencia, y ahí se lo está pensando dos veces. De lo que se deduce que de cerrar por encima de los 4,40 euros tendríamos una importante señal de fortaleza no vista en mucho tiempo. Si bien es cierto que la señal definitiva del final del movimiento lateral y del inicio de un nuevo y gran impulso alcista vendría en la mano de la superación de los máximos de 2017 en los 4,67, 7,60 euros.